El presidente Piñera nos ha pedido que empoderemos también a la comunidad, nosotros hagamos nuestro trabajo con las policías y que juntos podamos trabajar para poder terminar con este tal complejo problema que es la delincuencia en nuestra región y en Chile en general. Un fondo creado por el presidente Piñera en su primer mandato, el 2010, ya tenemos más de 2 millones y medio de personas beneficiadas y hemos entregado más de 33 mil millones, pero lo más importante es que se lo entregamos directamente a fundaciones, a organizaciones comunitarias, a juntas de vecinos, a uniones comunales, a municipalidades, es decir, a los que están en la primera línea, a los que saben precisamente cuáles son las necesidades para poder ganar esta batalla siempre a la delincuencia.